Música Abre tus ojos y mira bien, haz un rededor Son brillantes, muy hernudos y te dan color Todo el mundo se llenará de color y esplendor Miremos los colores, vamos a desanimar El amor, el amor, el amor Hacia el mundo girar El amor, el amor, el amor Hacia el mundo girar Mira bien y entenderás lo grande que es amar Serás feliz, podrás gozar y no querrás parar Vamos todos a cantar con gran felicidad Cantaremos y rezar, es fácil de ver Amor, 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 el amor El amor, el amor Hacia el mundo girar Amor, 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 el amor El amor, el amor Hacia el mundo girar Amor, amor, amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor Hacia el mundo girar Gracias por ver el video